La División Contralor de Operadores Turísticos del Ministerio de Turismo atenderá de forma presencial en Colonia del Sacramento los segundos y cuartos jueves de cada mes de 11 a 16 horas en el Centro de Bienvenida Interpretación y Turismo. Allí se brindará asesoramiento a operadores y se recabarán denuncias, entre otras cosas. Para que todos los uruguayos tengan la misma oportunidad de poder hablar con nuestro registro de operadores turísticos e inscribirse a aquellos que no están inscriptos saber los beneficios que tiene estar registrado en el Ministerio de Turismo y facilitar todo lo que tiene que ver con todos los trámites. ¿Cuántos operadores turísticos hay registrados en todo el país? Bueno, en todo el país, en las diferentes categorías en las que son obligatorias y en las que son voluntarias hay más o menos unos 4.000 operadores. Además de abarcar a agencias de viaje, transporte turístico, alojamiento y rentadoras de autos, entre otros rubros el registro contemplará el pedido de la Cámara de Eventos por lo que los salones de fiesta y organizadores de eventos podrán formar parte y acogerse a los beneficios. Al mismo tiempo se trabaja en incluir al sector gastronómico. Hay muchos restaurantes que son netamente turísticos o que trabajan mayormente con el turismo y estamos viendo de qué forma ese tipo de restaurante pueden estar registrados en el registro de operadores turísticos del Ministerio de Turismo. Además de ingresar en la formalidad, los operadores turísticos registrados colaborarán con el Contralor ya que por ley se les prohíbe contratar servicios informales. Hay que ir hacia el trabajo reglamentado, el trabajo que corresponde, legal, de manera transparente para que haya equilibrio a la hora de la contraprestación. Particularmente en Colonia hay guarismos altos de informalidad sobre todo en lo que es desalojamiento. Sí, mi visión ahí es bastante particular. Yo creo que nosotros solucionaríamos gran parte del problema con la reglamentación de la vivienda de uso turístico. Desde Colonia, para BTV Noticias, Darío Izaguirre. Gracias. 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 Gracias.